El Plan Vive Digital avanza en el desarrollo de estrategias de asistencia, capacitación y apoyo para facilitar el acceso a las TIC. Entre los principales logros en el último año en el área de apropiación están las 21 salas Conectando Sentidos, instaladas para beneficiar a la población con sordo ceguera. Igualmente este año se instalarán 58 puntos con tecnologías apropiadas para atender a cerca de 10.000 personas con discapacidad. En materia de formación básica para promover el uso de las TIC, en el último año se alfabetizó a más de 90.000 personas y a través del programa Ciudadanía Digital ya se han certificado otras 160.000 personas entre maestros y funcionarios públicos. A través del programa En TIC Confío, el Ministerio TIC ha formado a más de 20.000 jóvenes, docentes, padres y madres de familia en el uso responsable de las TIC. Además, en los últimos dos meses, desde el nuevo canal en línea teprotejo.org se han recibido más de 130 denuncias. Otra importante iniciativa de apropiación TIC para las familias ubicadas en viviendas de interés social está en el Hogar Digital. En el 2012 y de la mano del Ministerio de Vivienda, se espera tener 8.000 hogares digitales en Colombia. Y por último, en el primer semestre de 2012, se firmó el decreto que reglamenta la Ley de Teletrabajo para promover y regular el teletrabajo como un instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de las TIC. Estas y otras iniciativas de apropiación de TIC requieren una inversión cercana a 15.000 millones de pesos.